¿Qué significa el fútbol para vos? El fútbol para mí, el fútbol me parece un deporte muy interesante, un deporte muy popular, un deporte, como dice el eslogan, es pasión de multitudes. Yo soy de Boca, por ejemplo, siempre de chico simpaticé de Boca y es más, del taladro, de Banfield, porque vivía en Banfield y entonces el taladro era como el taladro. ¿Cómo sos con la selección? ¿Ahí sí te juntás con tus amigos y lo ves? ¿O te gusta? Sí, bueno, eso sí me resulta mucho más, como más interesante a nivel personal, lo que es los mundiales. El mundial... Eso sí capaz te sentás y ves partidos. Sí, sí. Incluso no de la selección. Exactamente. Ah, o sea que el mundial sí. Sí, y además eso me entusiasma como plan. Claro. Bueno, no sé, vamos a ver, Corea, Emiratos Árabes, qué sé yo. Claro, equipos que nunca verías en tu vida, tienes que ir al mundial. Claro. Y los arranques de los mundiales me parecen fabulosos, y los cierres también me parecen fabulosos. Bueno, tiene más de actuación todo eso. Exacto. O sea, creo que tiene que ver más con el mundial. Me pongo muy ansioso y muy nervioso por la Argentina también. O sea que eso sí lo vivís más como más hincha, digamos. Lo vio más como hincha porque lo vivo más unido. Me parece que tiene que ver con una unión sobre todos los argentinos. Claro. Que es lo que no veo con el fútbol local. Claro. O sea, hay como separación, divisiones. O sea, después yo por ejemplo tengo una política que tampoco es muy coherente con el hincha de fútbol fanático. Que tiene que ver con que, no sé, cuando Boca ha tenido que ir a jugar a Japón. Y bueno, y si uno no es de Boca, el que no es de Boca desea que le vaya mal. Claro. Y no entiende que, no logro yo captar el raciocinio de ese. O sea, vos por ahí no te ponés bien que se vaya al desuso River. No. No. ¿Por qué? Claro. O sea, y para el hincha... De Boca sí. Claro. Y sabés qué, y festeja, y saca fichas, y esas cosas. O sea, no, yo ahí sí es donde me siento. Y por eso también estoy un poco alejado del fútbol. Claro. Porque digamos, el que está escuchando esto dice, callate, p***o. ¿Qué estás diciendo, boludez? Gracias, eh. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.